... ...guijuelo, el núcleo de población más importante... ...del sureste de la provincia de Salamanca. Su entorno, sus gentes y su industria... ...nos llevarán a recorrer parte de su historia viva... ...en la que destaca, como no podía ser de otra manera... ...un producto estrella que le ha llevado a ser considerada... ...como la cuna del jamón ibérico. A través de este reportaje les vamos a mostrar... ...todos los secretos que esconde este producto... ...tan valorado en la gastronomía internacional. El clima frío y seco de los inviernos... ...junto a mil metros de altura... ...y su situación natural en las estribaciones... ...de la Sierra de Gredos... ...a unos mil metros de altura al nivel del mar... ...hacen de esta localidad... ...el hábitat ideal para su curación... ...determinante a la hora de sellar una calidad inigualable... ...en esa magnífica obra de arte culinaria. Conoceremos con detenimiento... ...todo el proceso de su elaboración... ...desde el campo hasta su consumo final... ...incidiendo en cada detalle... ...para que perciban de primera mano... ...cómo la industria ha conseguido mantener... ...las tradiciones de sus antepasados... ...con la calidad y modernidad... ...que se exige en pleno siglo XXI. Nadie mejor que su alcalde, Julián Ramos... ...para presentarnos este lugar tan especial... ...conocido internacionalmente por sus ibéricos. Es un municipio que tiene una población cercana... ...a los seis mil habitantes... ...y plenamente dedicado pues todo el municipio... ...no solo el municipio de Guijuelo... ...sino también pues toda la comarca... ...a lo que es el sector y la industria del ibérico. Guijuelo cuenta pues en torno a unas doscientas industrias... ...vinculadas de alguna u otra manera... ...o relacionadas con el mundo del ibérico... ...y eso demuestra ese número pues el enorme potencial... ...que tiene Guijuelo con respecto a este sector. Más de doscientas empresas al servicio del ibérico... ...para entregar al consumidor... ...un producto de máxima calidad... ...un lugar donde se trabaja sin cesar... ...para cumplir con las nuevas normativas... ...que hacen evolucionar a una industria imparable. Y es que en Guijuelo... ...se sacrifica más del sesenta por ciento... ...del ibérico producido en España... ...aspecto que genera empleo a múltiples familias... ...que viven por y para la fabricación del calificado... ...en varias ocasiones... ...como mejor jamón del mundo. Siempre el Guijuelo se ha caracterizado... ...por tener una población joven... ...es un punto de trabajo... ...ha sido un punto de trabajo en toda esta comarca... ...en una comarca pues quizás... ...de las más desfavorecidas de Castilla y León... ...por su... ...además por los condicionantes físicos... ...de la propia meteorología... ...en puntos de altitud... ...donde lo único que se explotaba... ...lo único que podía... ...a lo que se podía recurrir a la ganadería... ...al final era muy residual... ...y como tú bien has comentado... ...pues siempre se ha atendido a la despoblación... ...en todas estas zonas... ...y el Guijuelo en eso ha sido pues un caso atípico... ...en ese sentido ha sabido mantener... ...o ha podido mantener incluso aumentar esa población... ...precisamente por su industria. A continuación les presentamos... ...al protagonista principal de nuestro reportaje... ...el cerdo ibérico... ...una raza autóctona de la península ibérica... ...que se cría en libertad... ...con las mejores condiciones para su desarrollo... ...y siempre con la máxima higiene. Las encinas son el complemento perfecto para este animal... ...que vive en amplias dehesas... ...en las que desarrolla su conformación natural... ...sin lugar a tintes artificiales. Una cuidada alimentación desde su nacimiento... ...es la clave para un crecimiento... ...a la altura de las elevadas exigencias... ...de los chacineros guijuelenses. Una de las fincas más importantes... ...se encuentra a unos 20 kilómetros de la Villa Chacinera... ...Los Balondos... ...a la ribera del río Tormes... ...con más de 430 hectáreas... ...dedicadas íntegramente a la cría del cerdo ibérico... ...donde se controla minuciosamente el proceso... ...desde su nacimiento... ...hasta la hora de su sacrificio. Este maravilloso paraje... ...pertenece a una de las empresas punteras de Guijuelo... ...VER. Bernardo Hernández... ...cuida cada detalle... ...para obtener los mejores resultados... ...de cara a los cada vez más exigentes consumidores. Tanto es así... ...que ellos mismos se encargan del cultivo de la cebada... ...el maíz, el trigo y la soja... ...que los propios animales consumen... ...para mantener así... ...un control total y absoluto de su producto estrella. El aporte de ejercicio que le hace... ...se lo va a reflejar luego en el producto final... ...el que coma, esté comiendo hierba... ...que esté comiendo productos naturales, cereales... ...pues va a darle una calidad superior... ...es un cerdo un poco más complejo de manejar... ...pues porque como veis están corriendo... ...van a gastar más energía... ...van a necesitar más tiempo para hacerse... ...pero la finalidad es apostar por un máximo de calidad... ...en el animal... ...y en el producto final que va a la mesa, claro". Mención especial merece el tratamiento... ...de las hembras reproductoras... ...apartadas en lugares exclusivos... ...con el fin de vigilar de manera intensiva... ...su día a día en el campo... ...los lechones conviven con sus madres... ...durante sus tres primeras semanas de vida... ...y a los dos meses de su destete... ...pasan al campo... ...para continuar con su ciclo vital... ...en el lugar idóneo para su desarrollo... ...las madres de mejor nota... ...pasan hasta tres años pariendo... ...entre dos y tres veces cada año... ...el tiempo de gestación estimado... ...es de 114 días. Normalmente aquí en la finca... ...es donde están las salas de parto... ...y donde están las madres... ...cuando están en gestación... ...cuando se las desteta... ...y aquí tenemos todo... ...tenemos los lechones que se destetan también aquí... ...y luego desde aquí pasan a las... ...a las fincas los distribuimos... ...y es donde se les termina de... ...de dar de comer... ...y aguantarlos todo el tiempo... ...hasta que llegue la época de la bellota... ...a las tres semanas... ...se desteta el grupo que haya de... ...que haya nacido en las tres semanas... ...luego ya se destetan... ...suelen estar dos meses cerrados... ...en las salas de destete... ...y ya salen luego al aire libre, al campo... ...cuando mejores crías dan... ...es a partir del segundo parto... ...el segundo, tercero, el quinto y el sexto... ...y luego ya el octavo ya... ...y eso ya... ...ya van siendo también más flojos... ...luego tenemos... ...una sala donde están las gestantes... ...y esas hay unas máquinas... ...que las da de comer... ...una vez al día... ...y tienen la curva hecha de alimentación... ...que a medida que va pasando los días... ...de gestación... ...la va aumentando ya sola... ...la cantidad que debe de comer cada cochina... ...de hecho... ...pues se ve la cochina... ...que admite más alimentación... ...se le puede dar más o menos... ...se le puede regular la alimentación". Nos preguntamos... ...cuándo y por qué llegó a Guijuelo... ...la industria del jamón ibérico... ...la historia hace de éste un lugar especial... ...para la curación de éste producto... ...por sus condiciones naturales... ...como hemos indicado al inicio del reportaje... ...y su situación en plena Ruta de la Plata... ...que hizo de ésta localidad... ...un punto de referencia comercial. ...era un paso en la Ruta de la Plata... ...era un lugar de peregrinación... ...de todo lo que eran esos arrieros... ...que subían de norte a sur... ...y hacían el recorrido de norte a sur... ...y de sur a norte... ...pues llevando todas esas mercancías... ...y Guijuelo sí que pues tuvo... ...un enorme número de personas... ...que se encargaron de eso... ...justamente de comprar determinadas mercancías... ...y determinadas materias primas... ...en puntos del sur... ...y se encargaban de trasladarlo... ...pues hasta la zona de Zamora... ...incluso se llegaba hasta Asturias... ...de ahí vino pues esa... ...yo creo que esa... ...imperiosa necesidad de comercialización... ...en una zona que estaba pues apartada quizás de todo... ...pero ubicada en lo que era ese corredor de la Ruta de la Plata... ...lo que se le sirvió... ...pues para que muchas personas se lanzaran pues a esa iniciativa... ...y yo creo que de ahí vino pues de lo que empezó a... ...en un principio sacrificarse pues cuatro animales en un municipio... ...al final se convirtió... ...o en esas matanzas caseras que se hacían en un principio... ...se convirtió en un referente de comercialización... ...y venta de este producto en todo ese corredor. La historia y el duro trabajo de sus vecinos... ...ha ido posicionando a Guijuelo... ...hasta la cabeza en la producción y venta del ibérico... ...un aspecto determinante para que la población sea cada vez más joven... ...y los efectos devastadores de la crisis... ...hayan permitido una recuperación con buen ritmo... ...y de manera consolidada en el tiempo. Hemos atravesado estos dos últimos años... ...pues un periodo de dificultades... ...donde se ha visto pues una dificultad enorme... ...la que han tenido pues las industrias para poder operar... ...y para poder seguir en el mercado... ...pero se ha tratado de mantener toda esa carga de trabajadores... ...y tampoco se ha visto... ...y ahora ya sí que se ve una recuperación enorme... ...de lo que era pues ese sector laboral... ...se empieza a ver que las industrias empiezan a reclamar... ...pues personas para poder trabajar... ...y quien está en edad de trabajar siempre es gente joven... ...por eso Guijuelo siempre ha sido pues un municipio joven... ...y un municipio que ha mirado en su día y miró para el futuro... ...y que tiene ahora mismo la misma intención... ...seguir mirando para adelante. Faustino Prieto, un hombre dedicado en cuerpo y alma a este producto... ...durante toda su vida... ...nos muestra los entresijos de una de las múltiples fábricas de la comarca... ...hasta este lugar llegan los animales... ...después de ser sacrificados en los mataderos... ...tras pasar de 16 a 22 meses desde su nacimiento... ...criándose en libertad con el máximo grado de calidad... ...es el lugar en el que empieza el primer paso... ...antes de que los productos salgan a la calle para su consumo... ...se conservan frescos... ...hasta llegar al lugar en el que se realiza el proceso de salazón... ...permaneciendo tantos días como kilos tenga la pieza... ...en concreto con la garantía de una materia prima... ...de primerísima calidad. Tras retirarlos pasan entre dos y tres meses... ...hasta llegar al secadero natural... ...otra de las claves del ibérico de Guijuelo... ...allí pasan al menos un verano... ...con la temperatura totalmente controlada... ...el toque final, su punto de curación... ...lo dan las bodegas... ...donde permanecen entre 24 y 30 meses... ...con cuidados diarios por parte de los operarios de las fábricas. Guijuelo y su jamón... ...mantienen el máximo nivel de calidad en su producto... ...para ello encargan a empresas como Certibérico... ...una inspección continuada... ...que les otorgue la certificación necesaria. Es uno de los muchos controles por los que pasa esta industria... ...que se ha ido adaptando con el paso del tiempo. La entidad inspección lo que consiste es en... ...controlar toda la producción para el nivel animal... ...desde que los animales nacen... ...entran en la fase de cebo y salen a sacrificio. Son el control que deben hacer aparte del factor racial... ...es decir, de donde proceden... ...los progenitores de los lechones... ...que son los que van a ser finalmente... ...el animal que va a ir a sacrificio... ...y los lechones que van a llevar una alimentación... ...en este caso, pues aquí ya aparece lo que se conoce en norma... ...de jamón de bellota, jamón de cebo, de cebo de campo... ...pues todo eso es lo que controla una entidad inspección. En el proceso del ibérico no sólo se controlan los animales... ...mataderos y fábricas. Laboratorios como Biorama, situado en el nuevo parque científico... ...de la Universidad de Salamanca... ...velan por los controles de seguridad alimentaria... ...tan importante para la tranquilidad del consumidor. Una analítica revela de manera minuciosa las propiedades del alimento. Es una parte muy importante en el sistema de seguridad alimentaria... ...para la industria. Y en Guijuelo concretamente, que tiene, bueno, como todo el mundo sabe... ...es una alta potencia en el sector cárnico... ...y además fabrica muchísimas cantidades de productos... ...no sólo hablamos del jamón, la palita de la caña de lomo... ...que está bajo norma del ibérico, como hemos comentado antes... ...sino también toda la calidad del alimento, microbiológica y fisicoquímica. Llamamos calidad microbiológica a la salubridad del alimento... ...es decir, que no haya ningún tipo de contaminación externa... ...que se haya producido a lo largo de la fabricación. Entonces, si con los controles microbiológicos que se hacen en los laboratorios... ...las industrias se aseguran de que su producto es sano y es apto para el consumo... ...es decir, que ningún consumidor va a contraer ningún tipo de enfermedad alimenticia... ...por su consumo, por su ingesta. Todos los industriales de Guijuelo compran el ganado a explotaciones que están certificadas. Han pasado sus controles de certificación que la realiza una entidad de inspección acreditada por el NAC. Remarco lo de la acreditación por el NAC porque es obligatorio. Es decir, una entidad de inspección que no esté acreditada por el NAC... ...no puede certificar ningún animal bajo norma del ibérico. La nueva norma del ibérico promulgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...ha dado un giro a la industria en los últimos meses. La propia industria, apoyada en todo momento por el Ayuntamiento de Guijuelo, la Diputación de Salamanca... ...y la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León... ...han luchado sin cuartel para defender los intereses del ibérico guijuelense. Se ha sabido reconocer en todo momento la calidad de su producto, su impacto económico... ...y la norma se ha llegado a modificar en diferentes puntos tras las reivindicaciones del sector... ...ya que se consideraban injustos algunos puntos del nuevo reglamento. En un principio, lo que en su día se planteó como lo que era la norma de calidad del ibérico... ...sí que ha sufrido diferentes modificaciones. Y siempre esas modificaciones por las propias reivindicaciones que hacía la industria... ...y por las propias reivindicaciones que se hicieron también desde el Ayuntamiento de Guijuelo... ...la Diputación y especialmente la Junta de Castilla y León. En todas esas reclamaciones, en cuanto entendíamos que había factores que perjudicaban... ...de una manera bastante gravosa lo que eran los intereses del sector del ibérico. En su día estábamos hablando de dejar fuera cualquier producción que nos acercara... ...a los porcentajes de pureza que planteaba el Ministerio. A día de hoy todo eso se salvó, pero sí que existen condicionantes... ...como era ese porcentaje de pureza que hay que dejar incluido en la etiqueta... ...o esa utilización de pata negra, pues que eran cosas que al sector no le hacen mucha gracia del todo. Lo que sí estamos es, y Guijuelo es un sector empresarial, es un sector donde se mueve dinero... ...y es un sector que no se puede quedar mirando y esperando sobre las decisiones... ...que se vayan a tomar en un futuro. Guijuelo ha sabido adaptarse a esa situación, Guijuelo está adaptado a esa situación... ...con mayor o menor gusto sobre lo que se ha planteado, pero Guijuelo sigue pensando en futuro... ...y se está trabajando por todo ello. Los cerdos han de ser identificados desde su implantación por la cantidad de... ...y se movizando a esa situación, Guijuelo está adaptando a esa situación, Guijuelo... ...y se ponen un espacio a la cantidad de margaría, porque... ...en un cierto punto de pareja que no se lo tenga un Mediterráneo... ...con mayor o segundo punto de pareja que no lo haga. ... ... ... Gracias. Los productores de guijuelos, yo creo que son unos grandes conocedores del cerdo ibérico, todos en general, y han apostado siempre con ganaderos, y eso lo saben bien, ganaderos que han tratado de toda Extremadura, de Sevilla, de Huelva, han tenido una relación muy intensa con guijuelos por ser el gran productor del producto ibérico en España, y entonces ellos han apostado. Por una temporada por cedos cruzados, pero siempre con un cuidado muy especial y con una calidad muy alta, pues entre otras cosas, precisamente porque les gusta, les gusta el mundo del cerdo ibérico, les gusta presumir de un buen producto, y yo creo que eso se ha conseguido durante muchas, muchas épocas. En primer lugar, es luchar siempre por los asociados. El mercado nacional es el principal, pero si hay un porcentaje, aunque sea mínimo, mínimo, cuanto más grande sea que sea el exterior, es bueno para los industriales, porque en España se puede consumir todo o no se puede consumir todo, con lo cual una expansión hacia el extranjero, hacia otras naciones, nos viene muy bien a todos. Es muy bueno para la industria, y de hecho se está consiguiendo, está cada vez exportando más y a diferentes naciones de todo el mundo. La crisis afectó mucho a Guijuelo, bueno, como a toda España, lógico, que afecta a todas las empresas. El sector del ibérico no deja de ser un alimento, un producto que es de lujo. Si hay una crisis, a lo mejor en tu casa no dejas de comer el pan, pero un jamón ibérico sí puedes dejar de comerlo. Y en este momento está saliendo, porque este año, por ejemplo, Navidad está vendiendo más que el año pasado. Los precios han subido bastante también, con lo cual nosotros estamos viendo que estamos saliendo poquito a poco, porque esto es muy lento, hay que recuperarse, pues como está recuperándose España, poquito a poco, pero estamos al inno de la crisis. Y hay algunas empresas que se han caído en la crisis, que han tenido que cerrar, y otras que han salido reforzadas. El producto que tenemos en Guijuelo es un producto extraordinario. Yo diría que es el mejor ibérico de España, pero con mucha diferencia. Con lo cual, cuando la gente demanda calidad, están demandando Guijuelo. Bueno, eso para empezar. En segundo lugar, nos preocupamos mucho de hacer las cosas muy bien hechas. Hemos invertido mucho en instalaciones muy modernas para que se hagan los productos lo mejor posible. Nos molestamos mucho en buscar los mejores cerdos, tanto en Extremadura, como en Salamanca, como en Andalucía, para matar los mejores cerdos ibéricos de guijuelo que hay en el mercado. Con lo cual, cuando ves un jamón de Guijuelo, es una garantía la palabra Guijuelo. El jamón ibérico ha logrado consolidarse en el mercado nacional, y durante los últimos años, ha dado un paso hacia adelante, que le lleva a estar en múltiples lugares del mundo. Su expansión internacional es cada vez mayor, llegando a estar presente en la primera línea gastronómica de países de la talla de Japón, China, Colombia, Uruguay, México, Argentina, Panamá, o los europeos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Bélgica, Francia o Suecia. Si no es que seamos referente y número uno, sino que va a guijuelo, va a mucho más, y queremos ir a mucho más. Y lo que queremos hacer es también marcar políticas, no sé desde qué ámbito, lo que sí vamos a hacer es ese tipo de políticas, o por lo menos bajo la influencia del ayuntamiento, y las responsabilidades que este alcalde tenga en otro tipo de instituciones, o las relaciones que yo tenga en otro tipo de instituciones, lo que sí vamos a seguir y vamos a buscar es que Guijuelo sea mucho más. Y si Guijuelo tiene que dar un paso, y a nivel nacional ese paso lo tiene conseguido, en cuanto al reconocimiento de sus productos, tenemos que dar un paso mucho más allá, al exterior. Y yo creo que el futuro, la comercialización de nuestro producto en mercados exteriores es donde va a estar también la gran ventaja que Guijuelo tiene que aprovechar. Mención aparte merece una profesión relacionada con el ibérico, que surge del amor a un producto, para convertirse con el paso de los años en una fuente que genera trabajo, y a la vez muestra por todo el mundo los grandes secretos del jamón. Uno de los principales impulsores de este cometido cada vez más especializado es Jesús Merino, miembro de la Escuela Internacional del Corte. El oficio de cortador de jamón hace mucho tiempo que se inventó, lo que pasa es que no ha proliferado hasta hace aproximadamente como 10 o 12 años, en los cuales unos cortadores empezaron a darle mucho caché a lo que es el jamón y la fiesta del jamón, la fiesta que se puede hacer alrededor de un jamón, porque para ser un buen cortador de jamón lo que se necesita es tener una buena materia prima, un buen cuchillo jamonero, una buena muñeca y después don de gente, para difundir lo que es la cultura del jamón. Uno de los manjares más exquisitos que hay, que un cortador tiene que ensalzarlo, un cortador tiene que levantarlo, un cortador tiene que mimarlo, un cortador tiene a la vez también que defenderlo y difundirlo, porque esto de cortar jamón es un arte. Guijuelo sí que es verdad que ha contribuido mucho a defender y difundir y transmitir lo que es la cultura del jamón y por ende es muy requerido. La academia oficial de Guijuelo la abrimos Florencio Anchi de Anillo, en ella han pasado pues quizás 400 o 500 chavales que han aprendido, unos profesionales, otros semiprofesionales, de hecho ya hay tres que han sido campeones de España de corte de jamón y desde el 2009 pues llevamos ahí lo que es transmitiendo la cultura del jamón que es muy importante. Y en el 2011 también inauguramos lo que es la Academia Internacional, una academia internacional que estamos abriendo sucursales en todo lo que es el mundo del jamón. Las ferias internacionales son un escaparate muy importante en todos los sitios donde se consume jamón, porque hasta las ferias internacionales, sobre todo las que son de gastronomía o de turismo, eso acercan todos los, por decir, visitantes o todos los interesados en conocer lo que es la cultura del jamón y donde hay un jamón siempre hay gente que sabe, siempre hay gente que quiere aprender, siempre hay gente que le gusta saborear, siempre hay gente que lo quiere conocer. ¿Qué pasa? Que asistir a esas ferias como escaparate es muy importante para Guijuelo. Un sabor inigualable, con personalidad propia, de ahí que los paladares más exigentes elijan el ibérico de Guijuelo a la hora de consumir el mejor jamón. Para muestra uno de los grupos de restauración más importantes de Madrid, Grupo La Máquina, con más de 14 restaurantes en la capital de España, ha apostado de manera unánime por Guijuelo. Los productos de mayor calidad gastronómica se encuentran en sus vitrinas, como pueden observar en uno de sus emblemas, el Puerta 57, situado en el interior del Santiago Bernabéu. Bueno, pues estamos en un lugar emblemático de Madrid, estamos dentro del Bernabéu, en el restaurante Puerta 57, donde la calidad del producto y donde sobre todo la imagen es inmejorable. La marca Guijuelo es símbolo de calidad y el cliente lo sabe y así lo escoge. También los hacen en la máquina de chamberí, inaugurado en la calle Guijuelo. Gracias. A los mejores restaurantes también hay que sumar el apoyo de los cocineros más reconocidos de nuestra cocina, una de las más prestigiosas del mundo. Y es que eligen de manera minuciosa cada uno de los productos que utilizan para elaborar sus sabrosas recetas. Sus testimonios revelan la admiración que sienten por este manjar único. Bueno, de los grandes productos o de los grandes alimentos que representan esa tradicional, esa gastronomía española, verdad, cimentada sobre unas bases muy, muy buenas, pues hombre, el jamón ibérico es esa tarjeta de presentación que, vaya donde vayas, habla por sí solo. Bueno, aparte de estatus, de nivel, de importancia a los platos, aporta sabor. Esa grasa, verdad, del cerdo ibérico que después de su alimentación llega mediante ese jamón, pues no solamente aporta sabor, también nos aporta aroma, nos aporta presentación muchas veces. Simplemente una ración bien cortada, verdad, bien cortada de unas lascas de ese jamón ibérico, ese brillo te está avisando, ¿no? Qué tipo de grasa vamos a encontrar. Por lo tanto, uno de los alimentos, como decía al principio, de los cuales no podemos prescindir y que tiene que seguir como referente en nuestra gastronomía. Tengo la suerte de que todos los años Guijuelo, bueno, me nombró matancero hace unos cuantos años y me invita cada año a disfrutar de las tradiciones, de la fiesta de la matanza. Y claro, este tipo de jamón, yo lo tengo muy claro, ¿no? Cuando reúnes, cuidado, afán por tener un buen producto, por mimarlo, por cuidarlo, tradición, pues te da el mejor de los productos. Por lo tanto, disfrutar de una loncha de este jamón es un auténtico placer, ¿verdad? Sobre todo si ese jamón ya ha sudado un poquito, está temperado, pues ideal para acompañarlo desde un vino, una tapa o solito. Perfecto, una nota de 10. La gastronomía española, el cerdo ibérico, nos aporta un montón de cosas. De hecho, tú cuando piensas en algo, por ejemplo, unas judías verdes, estás comiendo unas judías verdes y echas en falta el jamón. O sea, echas en falta el jamón en muchas cosas, un guiso. O sea, ya no te hablo solo del jamón como plato, que ya es espectacular, que yo no lo manipularía de ninguna otra manera nada más que cortado en un plato, pero fíjate la cantidad de cosas que tú echas de menos o que utilizas el jamón ibérico como sabor, ¿no? En legumbres, en verduras, en salteados, en sopas. O sea, que si te fijas, el abanico de sabor que nos ofrece el cerdo ibérico es espectacular. Mira, cuando sales por todo el mundo, te das cuenta de que hay cosas espectaculares. Echas muchas cosas de menos de España, ¿no? Cuando estás fuera. Yo me ha tocado vivir en China, he vivido en muchos países del mundo. Y efectivamente, tú lo que quieres es conseguir esos sabores básicos y puros, no de tu país. Es imposible hacer según qué tipo de cosas en qué países. Pero los guiris, con todo lo que dicen que el jamón nos gusta o no nos gusta, eso es una tontería. La gente, en cuanto prueba el jamón, automáticamente se da cuenta de lo que es el jamón. O sea, que el jamón, que tiene una manera de curarlo, que tiene una manera de hacerlo, es inimitable. Por eso, aunque nos imitan, por ejemplo en China, no lo van a lograr nunca. Porque no tienen ni el clima que hay en Guijuelo, ni el clima que hay en muchos sitios. Entonces, no van a conseguir nunca eso. Y aparte, el cerdo ibérico, como raza, sí que se puede transportar. Pero hay según qué tipo de cosas que no se pueden transportar. O sea, que Guijuelo tiene una particularidad. Tiene un clima adecuado, tiene unas de esas adecuadas. Y tiene un... Simplemente, el clima es que se han configurado tres o cuatro cosas, que son las que hacen que ese producto sea espectacular. Si tú eso mismo lo quieres hacer, por ejemplo, y también he vivido muchos años en Cataluña, no se puede. Porque el clima no permite que se sequen los jamones correctamente. Un jamón se puede tirar en Guijuelo cuatro años, cinco años curándose. Está espectacular. Porque el producto es bueno, la manera de curarlo es buena, y la manera de hacerle el seguimiento es buena. No puede ser de otra manera. Pero ese mismo producto en otro sitio no sería igual de bueno. Es decir, tenemos un clima que lo hace adecuado. Por eso no es que sea ni Guijuelo ni nada. Si Guijuelo se llamase talavera, sería talavera. Pero es que eso es Guijuelo. Ahí es donde está ese microclima, ahí es donde está ese tipo de cerdo, ahí es donde está ese frío, seco, que hace que se curren las cosas. Así es que no hay vuelta de hoja. A mí ya lo dice el nombre, Guijuelo. Guijuelo, la cuna del ibérico, así es denominada por la cuidadosa crianza del cerdo ibérico y una producción con los máximos niveles de calidad. De esta manera consiguen que cada vez que alguien se lleve a la boca uno de sus productos, reconozca de manera inconfundible el sabor que solo Guijuelo es capaz de imprimir a su bien más preciado, el jamón ibérico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.